sean bienvenidos amigos una vez más a mi canal el informático suscríbete si no lo has hecho y regálame un like si el vídeo es de tu agrado bien amigos en esta ocasión les voy a enseñar cómo quitar esos anuncios desagradables de youtube de esta en esta ocasión lo voy a hacer desde el ordenador bien para hacerlo nada más y simplemente sólo tenemos que entrar a youtube desde el navegador y venir a ubicarse acá en estos tres puntitos de acá seleccionar y nos venimos a lo que es las herramientas en herramientas vamos a clicar sobre extensiones una vez nos cargue el panel de extensiones venimos acá donde es el puntero seleccionamos y nos venimos hasta la parte de abajo y clickeamos en abrir web store una vez nos cargue el web store vamos a digitar acá en lo que es éste esta barra de búsqueda vamos a digitar el bloqueador de anuncios seleccionamos enter y nos venimos es el tercero está ubicada en la posición número 3 y lo simplemente lo que le vamos a hacer es añadir a chrome y le vamos a dar acá donde dice añadir extensión una vez se añada pues adiós anuncios sólo vamos a tener que refrescar la página o recargar la página de youtube y ya no vamos a quien nos está diciendo que hay que darle refresher la página de youtube cerramos acá y acá ya está instalado como podemos ver ahora dice valorar entonces cerramos cerramos y vamos a actualizar o recargar la página de youtube y podemos poner un vídeo por ejemplo este y vamos a observar que ya no tienen vídeos ya no tienen anuncios perdón como podemos observar acá está libre 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 de anuncios bien amigos si te gustó el vídeo suscríbete y regálame un like